Y seguimos esto amigos, ahora en el nivel 1.15, vamos a darle a estos pajarillos, la cosa se pone cada vez más, pues interesante, la verdad, interesante. Ok, ya le dimos a ese, ahora le calculamos un poco más para abajo, y vamos, 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 tú puedes romperle, y listo. Ahora sí, nos deben haber soldado dos pajarillos otra vez, esa es la tech, ahí está el logo de nuestros amigos los gamers online, y en esta ocasión sí le sacamos 5 estrellas, eh, 3 estrellas, amigos.